Chicos, si os gusta el nuevo coche de febrario que han metido a Fortnite, recordad que podéis dar like a este vídeo, suscribiros y también suscribiros al canal secundario que estaré dejando el link en la descripción. ¡Qué cochazo, eh, gente! ¡Vale, sí, sí! Me acabo de llegar ahora mismo el ingreso que había pedido en el banco, 300.000 euros para un febrario que me voy a comprar ahora mismito, vale, vale, vale. A ver si está por aquí mi amigo Braymon. ¡Braymon! ¿Qué pasa? ¿Te has levantado hoy muy bien, no? ¿No? Sí, 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 ya lo veo. Que hoy no estoy para hacer señas, ¿vale? Vámonos que me voy a comprar un febrari. Porque el coche que tenía antes, la verdad que se ha quedado un poco, un poco F. Súbete, va. Vale, este es tu coche, ¿no? Sí, este es tu coche. Aunque bueno, eh, no me mola tener el mismo coche que el tuyo. Por cierto, es que mira, el coche este que me compré pone aquí que tiene mal los neumáticos y tiene mal las bujías, por lo cual tengo que ir a cambiarlas. Sube, sube. Vale, vámonos. Eh, la tienda de febraris está aquí al lado, lo que yo no sé es si me van a poder dar un febrari ahora, voy a tener que estar esperando. No lo sé. Ostras, ¿por dónde paso yo ahora? Bueno, voy por aquí. Así no tengo que dar la vuelta a la manzana. Vale, voy a comprar un febrari de color rojo, como este de aquí de exposición, pues igualito. Vale, aparco aquí mismo. A ver. Hola. Hola. Hola, buenas. Uh, ¿qué ha pasado aquí? Ah, es que van a sacar el nuevo coche de Marvel y bueno, pues estamos quitándola de color. Vamos, mola mucho. Estoy poniendo mal. Bueno, mira, eh, bueno, el otro día llamé para reservar un febrari, así como este, de color rojo. Sí. El caso es que quiero comprarme uno, porque mira, como puedo comprobar, este coche que tengo ya va muy lento y va fatal. Va de culo. Entonces quiero uno mejor. Sí, sí. Uno que cae para más gente. No como la cosa esta, es que mira, mira el coche que tengo yo. Mira, qué cutre. Sí. Es que no tengo ni la morida. Y después de haberme comprado la ropa de febrari y todo de febrari, quiero conjuntarlo con un coche. No, igual el coche este. Bueno, soy el típico de pobres. Ya, bueno, pero ¿cuánto valía el coche? Pues espérate que lo tengo que mirar. Vale, ¿qué modelo me habías pedido tú? Pues de los bajos. Es que tengo 300.000 euros. Tengo que poder comprarme uno con 300.000 euros. A ver si efectivamente. Sí, mira, el modelo medio, sí, 300.000 euros. Vale, perfecto. Pues quiero ese. Puedo hacer la transferencia ahora mismito desde el móvil, puedo hacer la mañana, como usted vea. Sí, sí. Vamos aquí y vemos si lo pagas directamente o financias algo. Vale, perfecto. Vale, un momento. Viene mi amigo Brimón conmigo. Vale, te dejo aquí. Vale, te dejo aquí el contrato del coche para que veas todo lo que incluye y todo. Vale, échale un ojo. 350 caballos. Para ser de los modelos bajos, flipas los caballos que tiene. Ya, ya. O sea, es que Ferrari clase millonaria. Ya, bueno, pero yo sí, bueno, millonaria no. Pero me tocó la lotería hace unos días, por eso me voy a comprar un Ferrari. Entonces puedo comprarlo, ¿no? Sí. ¿De cuántas plazas es? ¿De dos? ¿De tres? ¿De dos? A ver, déjame que lo mire. Sí, de dos. Uf. ¿Qué confundo? Es que aquí quizás están tintados de enero. ¿Tú tienes otra febrera? Y esa exposición lo puedes utilizar, ¿o no? No, esa exposición. Luego lo cambiaremos a por el de Marvel. Es que quería dar dos vueltas antes de terminar de firmar. Entonces quiero probarlo. O si quieres me da usted una vuelta. ¿Qué es? Ah, vale, pues sí. Mira, voy a coger el dispositivo. Es que me da miedo porque me voy a echar. Mira, pues rompe la piedra de abajo. Para que caiga. Uy, perdón. Sí, 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 sí. No pasa nada. ¡Uf! ¡Qué bueno! ¡Harry Potter! Que es flotante el coche, pero... ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué mal brollo! Sí, es que se me había olvidado comentarte que tenía unos ventiladores abajo para que pudiese volar. Para evitar atascos. ¡Ah, qué susto! Vale, ¿yo me subo al otro o me subo en este? Sí, en este, en este. Ah, pues Raymond. Sí, que te voy a ver si espera aquí. Verás aquí si quieres. Vamos a dar una vuelta a la manzana. Vale, dale. Vale, ¿para dónde te llevo? Vale. A ver, voy a poner el GPS. Vale, da una vuelta alrededor de albercas. O si quieres, puedes ir a Ciudad Comercio y volver por la cabretera, ¿eh? Vale. Que veo que por aquí se puede ir perfectamente. Espérate. Sí, sí, pues espérate que voy a llamar a Alexo que ponga el GPS. Vale, pues un GPS. Es muy fácil, ¿eh? ¡Alexo! Pon la trayectoria para Ciudad Comercio. Poniendo la trayectoria para Ciudad Comercio. Ostras, madre mía. Vale, acá vamos. Y en hasta Alexo, el coche. Qué fuerte, ¿no? Claro, hombre. ¿Dónde va a Brim? A ver. ¡Ah, que se va por la Vespino! Se ha ido por la Vespino. Bueno, da igual. Nosotros vamos a Ciudad Comercio. Igual, eh, no queremos ir muy rápido que esto... Sí, esto va muy rápido. Me da miedo a mí, este, ya el coche. Estoy... ¿Pero has hecho gasolina? Espera, espera, que lo quito eso, ¿eh? Que lo quito, no me brayes el coche. Qué bueno, que es el de exposición. Pero prefiero que no lo brayes. ¿Vale? Vale, ves una velocidad normal sin poner nitro. A ver cuánto coge. ¿Vas ir rápido? Ostras. Va mucho más rápido. Mira, de rápido va, sí. A ver, pon el nitro. Aunque chupa gasolina, ¿verdad? A ver, el nitro. Cuando puedas. No, el nitro no, el nitro no. Es que dentro va muchísima gasolina. Vale, a la vuelta lo cojo yo, va. A la vuelta de albercas. Vale, por donde quieras. De momento va bien, ¿eh? Me gusta. Mira, también es todo terreno, para que veas. Mola más. Está muy bien. Mola muchísimo. Pero quieres coger tú, ya lo ves. Sí, sí. Y ya si pones el nitro y se queda el coche que todo te la cargas. A ver, que pongo el GPS primero. Vale, por aquí puedo ir. Por aquí, no tiene que ser por aquí. Hacia aquí, vale. Vale, pues me cambio de asiento. Sube, sube. Vale, subo por aquí. Vos, aquí me importa. Ay, 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 que lo brallo. No quiero brallo, ¿eh? Intentaré no brallo, pero no prometo nada. Uy. Como lo brallo es que sepas que lo que se hace con el euro, pero lo que no te llevas el coche. Dios, como tira. Y eso que no estoy poniendo el nitro. Uf, da, 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 da tiradoras, ¿no? Sí. No sé por qué. Cómo lo como. No vi nadie. Vale, ya por el nitro solo esta breta. Uf, madre. Madre mía. Flipas. Ya puedes ir a la gasolinera, ¿eh? Uy. Déjalo, jalo. Ay, no sé si lo he rayado. No lo he rayado. No lo he rayado. No lo ha rayado, no lo ha rayado. Uf, qué asustado. A la gasolinera. Eh, me mola, no, déjalo, déjalo ahí, en lo verde. Eh, 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 las dos golpeó un camión. ¿Qué camión? Ah, ese de ahí rojo. Ay, señor, pida, fango con la que te has hecho, que me la voy a cargar. Pero que no le da ningún golpe, yo no veo ningún golpe aquí, tú estás alucinado. Mira, ese rayajo, ese de ahí. No lo veo, me onda y un rayajo. Claro, porque te eres ciega. Pues no usas Ferrari, ¿qué te pones? Pues mira, me quedo con este y ya está, pero que yo no le he rayado, te lo juro. Mira, lo voy a dejar en su... Se lo has rayado. No lo he rayado. Madre mía, señora. Te has puesto un golpe con todo el camión. Que no. Mira, dejo el coche donde estaba y firmamos los papeles que quedan. Como que me lo llevo. Vale, sí. A ver. Vale, puedo firmar. Vale, me lo firmo. Ahí. Ya está. Vale, pues toma las llaves. Oh, gracias. Por cierto, la camioneta esa también está en venta, ¿no? Sí. A lo mejor en un futuro se lo compro a Bremont, pero de momento no, que tiene una vez pino ya. Vale, me lo puedo llevar entonces, ¿no? Uf, no sé si voy a poder salir. No puedo romper el coche. No puedo romper la pared de esa. No, no, cógete el de exposición, cógete el de exposición, cógete el de exposición. Ya que lo has rayado. Vale, vale. Bueno, ya lo arreglaré que tiene seguro el coche. Mira, Bremont, qué cochato. Súbete, súbete. Súbete, súbete. Bueno, yo me voy a poner el de Marvel. Vale, vale. Sube, sube. Sube el coche. Mira, vamos a probarlo en una bresta. A ver en cuál. Bueno, voy a echar primero gasolina. Y después vamos a una bresta y lo probamos. Vamos a flipar. Y si quieres lo conduces. Pero no me lo brayas, ¿eh? Vale, a ver. A ver. Echa gasolina, va. Que yo voy mirando en el GPS. Estamos aquí. Bueno, es que hay que volver otra vez ahí. Vale, yo creo que ya, ¿no? ¡Madre mía! 150 euros vale llenar el depósito. Qué fuerte, tú. Sube, sube. Vale, vale. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Me da una cosa el coche este. No sé si dejarlo en el garaje ya. ¿Qué hace, señora? Que me lo braya. ¿Qué pasa? ¡Madre mía! Vale. ¡Ostris! Voy a poner el nitro. En esta recta. Vale, lo pongo por aquí. Voy a intentar hacerlo bien. En esta recta. ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! No aguanto en el nitro, ¿eh? Me da mazo de cosas. Le voy a dar la vuelta aquí y volvemos a casa, ¿vale? Raimon. Aunque no sé si me estás entiendo. Porque como eres sordo. Y encima mudo. Pues... Bueno, sordo no tanto. ¡Ostris! ¡La llama Lola! ¡Allí está la llama Lola! ¡Ven, Lola! ¡Ven! Mira, llama a Lola. ¡Ayúdame! ¡Madre mía! Que no se muere. Pero bueno, Lola. ¡Ostris! Pero bueno, cuánta vida tienen, Lola. ¡Lola! ¡Ven aquí, Lola! Se me ha escapado. ¡Lola! Pero vamos, Raimon. Date prisa, que se escapa. ¡Ven aquí, Lola! ¡Lola! ¡Lola! ¡Ven aquí, Lola! ¡Uuuh! ¡Ostris! ¡Buah, qué truño! No me ha dado nada, Lola. ¡Hostia, que me abroban en el febrero y tú! Vamos para allá. De una, ¿eh? ¡Cobre, cobre! Que me lo abroban. ¡Buah, que se me está entrando! Espérate. Que me voy a beber esto porque... Me estoy muriendo de sed. Bebe, bebe, bebe. Tú también. Bebe, bebe, bebe. Vamos, Raymond. ¡Vamos! ¡Ostris! Estoy escuchando por ahí a... A la señora esta que me ha vendido el febrero y me da cosas porque creo que me lo quiere romper. O probar o algo, no lo sé. Vamos, sube. ¡Invasión alienígena! ¡Sube, cobre! ¡Que me invade un alienígena! ¡Uuuh! ¿Qué se ha creído aquí? ¡Ostris! ¿Cómo cobre esto? ¡Flipas! ¡Dios! ¡Qué cabrerón! Lo meto en el garaje ya mismo. ¡Wow! Casi lo choco. Vale, quítame la pirámide esa, va. Invasión alienígena. ¡Dame el Ferrari! ¡Core! Vale, ya lo meto aquí. ¡Dame el Ferrari! Perfecto. Aparcado. Pues me llevo tu amigo. Pero, ¿qué dices? ¿Qué dices? Ven aquí, ven aquí, ven aquí, alienígena. A tomar por culo. ¡Eh! ¡Que se lleva el otro coche! Pero, pero... A tomar por saco el alienígena. Ya no hay alienígena que nos moleste. Vale, vamos a hacer una cosa. Mañana nos lo vamos a llevar al Carlos Sainz a una competición que hay de febraris, ¿vale? El primón. Así que vamos a entrar y vamos a descansar. Va. ¡Ay, mi cochecito nuevo! Me he enamorado, te lo juro. Vamos, vamos. Me voy para arriba. O voy para abajo a hacer las cosas. Y vemos luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.